El ritmo anda deprisa como el día El ritmo anda deprisa como el día El ritmo anda deprisa como el día Estáis todos tosfo por no saber que yo Merodeo a medianoche por Dios ¿Cómo es que pasó? Clon o payaso o don analizador Sale de mi radio Dos tocos tospan Te voy a lanzar Ponte a menear ese culo repugnante Dando bien el cante que nos falten los de antes Mis amantes, estoy bien, sigo pa'lante Te tumbo, gitano, con más de 30 años Prohibido hablar de rap en mi foro si no es de verdad Ve a ser también machangos en España Me dan arcadas la mitad del panorama Nunca voy pa' atrás, solo pa' impulsarme Sigo con mis traves, no me he ido, solo fui a buscarme Me vi muy mal, tengo otro semblante Desgraciado que le canta a los desfaces Cuando ladran los fantasmas de este arte Solo en su trance, en noches detestables Es entonces cuando el roce de esta pose No conduce a la litosis por el doping de las noches Quienes son, porque dan pavor A su alrededor se ven cosas muy extrañas Como un predicador vomitan sus entrañas Suenan a patrañas y hay algo en sus miradas El ritmo anda deprisa como el día 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 Cada vez que termino alguna estrofa Sentencio en las miradas No se dice nada, todo sobra Por eso tengo historia Mi tema no es el rap Yo me muevo en otra logia Por si me desprecian tengo abierta la veda Y aún me queda tema Así que quita que esto quema Amigos o colegas los defiendo Me dan pena No quiero ser tu padre Solo preséntame a tu nena Soy la hiena que se ríe Aunque no quiera impresentable Un liante que la caga con rascarse Abobinable y buena amante en el catre De ser un seductor He pasado en no ducharme Sigo siendo malo rapearte Y eso hace que te enganche El indomable que susturra los malajes Un maleante que usa traje un par de guantes Que más me da asiento ya no es como antes Es la era del autismo programable Que se baja en todos mis tranquetes del MySpace Me adapto a este bufete de tijatres ilegales Inmortales abogados del saber hacer Que en el son apestan alcohol Parece que no les afecta a los del mainstream Como un caníbal que se come a su camada Pasan por la historia como héroes de la nada El ritmo anda deprisa como el día 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 El ritmo anda deprisa como el día